¡Fuerte el aplauso para Simón Benedetti! ¡Fuerte el aplauso para Simón Benedetti! ¡Fuerte el aplauso para Simón Benedetti! En el bajo, en el alma de la orquesta con ustedes, mi hermano, Nicolás Pozzolano. En las teclas, en las teclas por desamploso, para el pulpo. Mirá la falla que tenía hoy hermano, mirá. En las teclas, Mateo, ¡Fansaraza! Tenemos dobles Wiro hoy, hay dobles Wiro como Rafa. Viene el Wiro, el titular, el profesor de Wiro. Con todos ustedes, de los más de esas nueves, de 14 a 15 horas. Viene el Wiro, Juan Ignacio Banchilleri. En el saxo alto. En el saxo alto. En el papá. Sí. En el papá. Bravo. En el saxo alto. En el saxo alto. Juan José Bachilleri. En el saxo alto. Juan José Bachilleri. Juan José Bachilleri. En el trombón. que entró con el profesor Daniel en San Josué en la trombeta se recuperó hace cinco días del COVID del COVID se recuperó del COVID porque todo se puede porque se puede en la trombeta Miguel Bacchichari en este lado en la guitarra en el huido en accesorios también, accesorios en el celo de la pura mate con todos los otros llevamos aquí maldita papá arriba 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 cuando quiera maestro ¿cómo se ha vivido esta noche? bueno la verdad Jesús que fue una noche una partecita de la noche porque recién terminamos el primer show y ya se viene el segundo en breve la verdad muy muy emocionante la gente se prendió mucho 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 la verdad que le hemos pasado muy bien arriba del escenario agradecemos profundamente a toda la gente que se ha llegado en esta primera función eso es lo bueno poder volver a compartir la gente totalmente totalmente compartir con todo esto eran muchos seres queridos muchos seres familia amigos muy muy cercanos que la verdad que hayan estado acá y hayan disfrutado con nosotros y se veían muchas ganas de de bailar sinceramente veíamos que la gente tenía muchas ganas de saltar esa juta que ponerse a bailar bueno lamentablemente no se puede hola un saludo grande un saludo grande tengo la mano con gran miren un saludo grande para la gente de Rollito Ciudad que el medio pero vos vieras la tecnología que hay en este medio hermano el otro día fuimos nos trataron espectacular envidia envidia tenía yo porque quería estar ahí es más nos pusieron nos pusieron nos hicieron una noticia en Acapulco en Acapulco en el hotel donde estuvo el chavo muy bueno y la verdad que a ustedes agradecerle por estar siempre presente la verdad un medio que nos ha apoyado desde el principio y bueno sigue con nosotros y nos vamos juntos nos vamos nos vamos no, no por favor el agradecimiento no es bueno gracias Miguel muchas gracias a ustedes